¿Qué es la justificación que él puso? Bueno, aplaudo si la decisión es porque él sintió que está obligado a acompañar un comunicado con el cual sus principios no coinciden, pero te soy sincera, no tuve tiempo para leer la nota de Matías. Te puedo adelantar eso, si ese es el criterio que él adoptó me parece sumamente respetable y creo que es lo que muchos de nuestra ciudadanía nos están pidiendo como políticos, es empezar a seguir nuestras convicciones más allá del que tenemos arriba y estas cuestiones que se ven mucho en otros partidos del verticalismo y el tener que ser soldados de... Así que la verdad que mis felicitaciones para Matías si es así. Y esto habla muy bien de él y su trabajo siempre lo ha sido así, él siempre ha sido muy respetuoso del trabajo nuestro y de las opiniones que hemos tenido más allá de nuestras diferencias políticas, él siempre ha sido de esa manera, siempre se ha manejado de manera respetuosa, siempre tratando de construir en el ámbito del diálogo, respetando la palabra que no es menor porque en estas cosas a veces eso no sucede. Y la verdad que no tengo nada para decir, lo conozco a Matías, no lo conocía personalmente del ámbito laboral y acá conocí otra parte de él que la verdad que era grato tenerlo en el consejo porque se podía trabajar con algún proyecto de manera respetuosa y lo hicimos durante todo este tiempo, así que lamento de que se vaya. ¡Gracias!